Por eso es que hemos planteado el desarrollo alternativo como la manera más eficiente de poder dar una contribución boliviana a la lucha contra el narcotráfico y tenemos un plan muy estructurado con modelos econométricos de cómo y cuánto necesitaríamos para, en el término de 7 a 8 años, poder sustituir toda la hoja de coca cultivada. Desplazadas en los lugares más convenientes para poder actuar en cualquier momento, que el narcotráfico pusiera en peligro la seguridad interna y la policía estuviese rebasada. Gracias por ver el video.